Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Huevos al Cine. Mi nombre es Rodolfo Rivapalacio. El día de hoy voy a continuar con esta sección que ahora es semanal, el buzón. En esta sección contesto directamente tus preguntas. Ya sabes, me puedes dejar preguntas en la página de Facebook, directamente ahí al buzón, o ahí, públicalo en el muro, Huevos al Cine, o escríbeme a huevosalcine.com o directamente en los videos de la página ahí en YouTube. Venga, comenzamos. Ives Mejía me dice, ¿podrías explicar por qué unas películas se estrenan primero en México que en Estados Unidos? Bueno, hay una cosa que se llama el competitivo. El competitivo es literalmente un documento en donde los estudios llenan qué van a estrenar cada semana, en todo el año, y de hecho hasta por años adelantado. Y se lo pasan, entonces todo el mundo va viendo, ok, aquí va a estrenar Warner Brothers, y dice si va a estrenar La Mujer Maravilla, no me conviene aquí sacar Alien porque me mato con eso. Mejor la saco dos semanas después. Y ahí van moviéndose. Sin embargo, en otros países, bueno, cada país es diferente y van trayendo películas de otros lados. Y entonces a lo mejor el competitivo no funciona. O puede haber que hay un día festivo que conviene más en este país estrenar un antes que después. Y es así. Hay películas que no lo hacen, como Star Wars. Star Wars trató de estrenar al mismo tiempo en todos lados. Sin embargo, en China no lo hizo. En fin, casi siempre es así. Sí, depende de cada país y su competitivo respectivo. Edison Villegas me dice, hablando de héroes alternativos, ¿qué opinas de Powder? Una película de 1995. La vi, la vi. Él hablaba de no sería ahora Powder un buen ejemplo para hacer una película, para ser un héroe alternativo hoy en día. Que estamos viendo a M. Night Shyamalan haciendo estas películas. Sí, y a lo mejor fue una precursora de eso y a lo mejor a M. Night le pudo haber influenciado. Sin embargo, esa película no estaba trabajada como héroes. Estaba trabajada como una especie de drama. Fue interesante, pero creo que perdió el elemento del divertimento. Creo que buscó un efecto distinto, muy dramático. Y me impactó, la recuerdo muy bien. Al tipo pelón totalmente blanco. Me gustó. Nos identificamos todos con el bullying que le hacían en la escuela. Puesto que a todos nos han hecho bullying por algo. Si por nerds, si por flacos, si por gordos, si por peos, si por marigones, si por lo que sea. Nos han hecho bullying. Entonces, todos hemos pasado por cómo defenderte del bullying. Inclusive el bullying. Alguien le hizo bullying. O alguien le detuvo el bullying de alguna manera. Entonces, todos hemos pasado por eso. Pero la película no tuvo mayor trascendencia. Y me acuerdo que dije, sí me gustó, pero no la vuelvo a ver. Entonces, perdió ese elemento de fun. Quizá M. Night podría tomar ese personaje y hacerlo como parte de su universo. Seguro. Pero bueno. Me preguntan también Edison Villegas. ¿Qué tanto suena en tus videos? Ya van varios que me preguntan. Levántalo. Bueno, por desgracia, pues esto no es un estudio. Esto es mi oficina. Entonces, la mesa que tengo es una mesa de cristal. Y a veces mis botones de la chamarra suenan. Y ni micrófono no es muy profesional que diga. Y entonces tiene un cablecito aquí. Mira cómo se mueve. Y todo eso suena. El chingado micrófono. Ya me había dado cuenta, por supuesto. Ya me lo habían mencionado. De verdad, en el escándalo de ahorita. Pero trato de ya no pegarle ni tocarle a la mesa ni nada para que no suene. Pero voy a cambiar, evidentemente. Vamos creciendo y eso me va a permitir en un momento dado buscar un patrocinador o algo para poder pagar un estudio. Y que tenga yo esto un poquito más profesional. Pero bueno, eso es lo que suena. Patrick Casanova me pregunta. ¿Qué opinas del cine chileno? Híjole. Por desgracia no he visto mucho chile chileno, dice. Mucho cine chileno. No lo he visto. Vi Allende en su laberinto y me encantó. Creo que los chilenos tienen el mismo estilo o muy parecido al estilo argentino de actuación. Son muy naturales. Les creo todo. Sí creo que ese tipo era Allende. Sí creo que el soldado era el soldado. Creo que también el guión chileno junto con el argentino tienden a ser más realistas. Nosotros tenemos la influencia norteamericana muy pegada. Y en consecuencia las falsas y estos personajes. Con estilo Ace Ventura nos han afectado mucho. Las comedias basura. Decían que somos el basura, el patio trasero de Estados Unidos. Nos tiran toda su basura. Hay muchas películas basura como Su mamá es un peligro. Su abuelo es un peligro 3 que no llega a Argentina porque no. ¿Quién va a querer ver eso allá? O en Chile. Eso no se estrena. Además nosotros tenemos a Televisa. Televisa nos hizo un vicio a los actores en su arte y todos son muy sobre exagerados. Y los textos son muy de novela. Entonces no tenemos todavía una buena escuela. Hay ejemplos muy dignos por supuesto. Pero no hay una industria creo yo que haya sido suficientemente grande como para cambiar nuestro estilo de actuación. Y creo que los chilenos sí lo tienen. Entonces los chilenos porque lo que he visto, aunque sea poco, o cuando veo un actor chileno en otros lados, creo que Pedro Pascal es el caso, digo caray que bien actúan y por qué no podemos hacerlo nosotros. En fin, es lo que te puedo decir. Salchicha Jones, ¿me podrías dar algunos tips para hacer un cortometraje con prácticamente nada de presupuesto? Híjole, yo te diría, bueno, claramente necesitas una cámara que ya puede ser tu mismo celular o cualquier cámara tiene ya video con HD o 4K inclusive. O sea, ya es fácil lograrlo eso. Pero entonces lo que necesitas, no vas a tener efectos especiales, no vas a tener grandes cosas. Entonces, concéntrate en la historia y los personajes, haz un drama, haz algo que demuestre tu talento en la narrativa cinematográfica. ¿Dónde pones tu cámara? ¿Cómo fotografías a tus actores? Y ¿cómo haces que tus actores actúen? Concéntrate en eso. Mira, por ejemplo, Woody Harrelson acaba de hacer una película que se llama Lost in London. Es una sola toma, cero estudios, cero foros, es una sola toma y el tipo se arranca y en una sola toma, hora y media, dos horas. Y su película es una obra de teatro, se concentró en la historia y los personajes. Y ahí viene Lost in London. Chelupe Cruz dice, la academia de los Oscars ha sido injusta con los actores John Travolta y Jim Carrey, ya que al menos un Oscar ya debieron haber ganado por Pulp Fiction, John Travolta, y Jim Carrey por The Truman Show. Bueno, Jim Carrey también estuvo por Andy Kaufman, Man in the Moon, nominado. Yo creo que sí, pero mira, los Oscars, todos los que están nominados, por un lado ya dijimos que la academia no ve las películas, pero por otro lado también, están nominados cinco. Los cinco se los merecen, sí, pero uno tiene que ganar. Y entonces tienes la desgracia que a lo mejor ese año no fuiste el mejor. Tu actuación es de Oscar y si hubiera sido en otro año hubieras ganado. Pero ese año alguien más tuvo mayor contundencia, mayor repercusión y la gente habla más de esa actuación que la tuya. Y es el caso de Leonardo DiCaprio, que se le llevó seis nominaciones para ganarla. En fin, entonces sí creo que John Travolta debió haber ganado por Pulp Fiction. Sí, la verdad es que era el favorito y debió haber ganado. Me gustaba más que el que ganó. Y Jim Carrey, me gustaba más el trabajo de Andy Kaufman que el de Truman. Muchísimas gracias a las personas que participaron en los gustos culposos. Me encantó leer la lista de sus gustos culposos. Entonces es un buen top ten, es un buen top ten. Me gustó que además comparto con muchos de ustedes gustos culposos. Gracias, muchas gracias. Que les vaya muy bien, gracias. Si te gustó el video por favor dale like, recomiéndame, suscríbete. Soy Rodolfo de Palacio y nos vemos la próxima. ¡Suscríbete al canal!